En Noticias Nacionales hacemos otra revisión a lo que está pasando. Informamos este informe que debe de preocuparnos y también de alertar a las autoridades porque muchos consumimos carne, muchos consumimos carne. Las autoridades en el departamento de Santa Bárbara, específicamente en uno de sus municipios, en el municipio de Ilama, han confirmado y han enviado resultados en Santa Bárbara. Mucha atención porque las autoridades de SENASA han dado a conocer que tras investigación dio positivo a la enfermedad de la rabia bovina en Ilama, Santa Bárbara se sometió a un proceso de pruebas y ha dado positivo los exámenes enviados a laboratorios de rabia bovina, esto en animales, de rabia bovina en Santa Bárbara, por lo cual se exhorta a la población en general a tomar las medidas necesarias en el sector de Ilama, no consumir algunas carnes, no tener contacto directo con los animales, por lo tanto mantener la calma y no alarmarse en estos momentos ya que hay una vacunación masiva para la población y también para los animales, tomar nota lo anterior y cuidar la salud primero. Dios bendiga a Ilama, dice la Alcaldía Municipal y damos lectura a esta nota que han posteado en las redes sociales por parte del alcalde. El infrascrito director municipal de justicia de este municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, por medio de la presente comunica a toda la población de jurisdicción de esta jurisdicción y sus alrededores que debido al alto contagio de la enfermedad conocida como rabia bovina, que es causada por el virus que ataca el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, vacas. Es por esta razón que se prohíbe el destazo y comercialización de carne de dichos animales con el fin de salvaguardar la salud de toda la población. Exhortamos a todos los ciudadanos a abstenerse del consumo de este tipo de carne, cuidar la salud es responsabilidad de todos. Dice don Pedro Pablo Hernández, director de justicia municipal de Ilama, Santa Bárbara, prohibido el consumo de carne de res en Ilama, Santa Bárbara, Francia, a partir de hoy porque está dando como resultado positivo a la rabia bovina en este sector y hay alarma por parte de las autoridades y el llamado también por parte de Senasa y la calma a la población, pero sugieren el no consumo de carne de res, por lo menos por estos días, mientras se dé ya un resultado final o un estudio por todo el municipio. Es complicado, ¿verdad? Que situación más difícil también para el sector ganadero que se estén enfrentando a esta rabia bovina. Las pruebas de esas biopsias que se hicieron dieron positivo. Recuerda usted que en Esparta Atlántida también hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, dieron a conocer también casos de rabia bovina, algo que va a afectar a los ganaderos de toda esta zona, Alex Cáceres. Entonces estaría prohibido el destase y la comercialización de la carne. Ahora no hay ningún problema, por ejemplo, con la leche. Desconozco... Aquí solo menciona la carne, ¿verdad? Aquí solo menciona la carne, exactamente la carne. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Seguimos con informe de Último Momento, Francia, y mucha atención. Último Momento Último Momento